... Voy ingresando al Museo del Ferrocarril en Tulancín, Guidalgo se ve muy arreglado, muy ordenado y depende del municipio de Tulancín el cual lo atiende, lo mantiene en muy buenas condiciones y lo mantiene en muy buenas condiciones y lo mantiene en muy buenas condiciones y lo mantiene en muy buenas condiciones Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿qué le parece el museo? Muy bonito. Maravillado. Maravillado. ¿Le gustó? Sí, muy bonito. Muy bien. Las fotos, todo, todo está muy bien. Ok. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.